Con vistosos trajes y la colorida bandera del colectivo GLBTI, quienes forman parte de esta comunidad salieron a las principales calles de Santo Domingo para exigir que se respete sus derechos en materia de salud, educación y trabajo. Igualdad, no pedimos que se nos regale nada, simplemente que se respete el derecho como cualquier ser humano. Eso hay que trabajarlo mucho para que esta oportunidad de las mujeres trans ejerzan el derecho a las poblaciones para que puedan ejercer y culminar sus estudios. Solo así lo echaremos para tener los espacios laborales. Para algunos, era su primera vez portando la bandera del colectivo, un momento en el que se sintieron orgullosos y libres. Que sean libres y que tomen los riesgos, que todo va a salir bien. No obstante, quienes están al frente del colectivo consideran que aún falta concienciar sobre los derechos de la comunidad GLBTI con el fin de erradicar la homofobia. Hay muchos padres que todavía no aceptan a sus hijos, pero no porque no los quieran. A veces no tienen la ayuda necesaria para poder llegar hacia ellos. Con esta marcha, el colectivo busca visibilizar sus derechos. La policía, agentes municipales de tránsito y bomberos brindaron su apoyo y resguardo.